Guerrero libre estado Quiero acordar Todo esto lo ha planeado Silberio con Don Juan Testigos de gobierno salieron luego y tito Con rumbo a San Antonio donde vivía Don Juan Le dice hermano lindo aquí están los amigos Aquí nos tienes todos y están aquí contigo Tú puedes dar la hora pa' poder desvilar Desea Don Juan Mendiola, toditos los señores Si ya vienen dispuestos su ruta tomarán Toditos muy alertas, revisen sus pistolas Que el reno no se cansa pues ya va a dar la hora Saliendo luego y tito rumbo a la arena Desea Carlos Salgado, apúrale Toñito Si no es señor Silberio se va a desesperar Sin él no hacemos nada por no saber llegar Cuando abrieron el fuego de adentro los sitiados Lindance dijo Toño con muy furiosa voz Les contestó Sotero tirándole balazos Solo nos rendiremos muertos hechos pedazos Llegándole en el pecho con una veintidós Y de la lagunita del progreso guerrero El señor la disgama también lo sentirá Junto con Pedro Uriuski y su familia Mero Pasando a nuevas sendas también el señor Juan Me voy ya me despido Izcatepe y la Concordia El ancho y Compradía también recordarán A unos fieles amigos que fueron a la historia Que en paz tengan sus almas, sus restos en la gloria Que allá en la tumba fría fueron a descansar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!